Es la devastadora imagen que muestra Mads Island en la costa de Florida tras el paso del huracán Ian. La guardia costera ayuda a los residentes a abandonar la isla después de que su única vía de conexión con el país quedara, como ven, totalmente inundada. Muchos vecinos se resisten a abandonarla. Nos dijeron que no van a abrir las tiendas porque básicamente nos quieren fuera de la isla, y la esplica Miers, vecina del lugar, que asegura que quiere quedarse allí para evitar saqueos y ayudar a sus vecinos. Me mudé aquí desde Nueva York en noviembre. Me encanta esta pequeña ciudad y el vecindario. Nunca pensé que el huracán hiciera esto. En la ciudad de St. James se suceden las muestras de solidaridad y los voluntarios se organizan en estaciones de auxilio para ayudar a los vecinos. Muchos de ellos aún estaban atrapados en sus hogares. David, uno de los voluntarios, cuenta que pocas horas después de establecer este punto de ayuda, comenzaron a llegar personas para cargar sus móviles o recibir ayuda. Mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha confirmado este domingo que ya se ha restablecido el 93% del suministro eléctrico en la zona, en un despliegue sin precedente. Ahora mismo en la zona hay más equipos de búsqueda y recate que en cualquier otro lugar de la historia de Estados Unidos, desde el 11-S, explica el gobernador. Todo ello en un huracán Ian, que deja por ahora unas 76 muertes confirmadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!